Música Vamos a empezar a hacer el dibujo de Capitán América Recuerda que este dibujo de Iron Man ya lo hemos hecho en un anterior video Y las medidas están en ese video de Iron Man Estás viendo ahora unas lineas sobrepuestas en el video Así que mas o menos guíete para comenzar a hacer el Capitán América Si te das cuenta solo es la mitad de la hoja principal Luego sacas la otra mitad, tanto en horizontal como en vertical Para comenzar a hacer este tremendo dibujo Justo en la parte de aquí donde estoy señalando Vamos a comenzar a hacer el rostro de Capitán Este cuadrado de aquí lo he dividido en 4 partes Aquí pausamos un poco el video para que te guíes mejor a la hora de dibujar Así que recuerda hacer muy bien tu cuadricula Repasa un poco el video de Iron Man Para comenzar a hacer al Capitán América Ya teniendo la cuadricula es muy fácil hacer el trazo Más o menos te vas guiando dentro de este video Recuerda que las orejas no están justamente muy pegadas a los bordes Entonces tienes que hacer girar un poco el rostro de Steve Rogers Para que te encaje perfectamente en la cuadricula Si te vas dando cuenta El rostro está girando un poco más a la izquierda Para que te quede mucho mejor Si no le aplicas las sombras pues obviamente se verá muy mal el dibujo Pero vamos a ver algunos detalles para ir mejorando durante el proceso de este dibujo Vamos marcando primero el entrecejo y las cejas Para que nos quede para más o menos ubicar bien la nariz, la boca y la barba del Capitán América Aquí ya tenemos listo el ojo izquierdo y vamos a empezar a hacer el derecho También vamos entrando un poco al nariz Y aplicando un poco de sombras para que te vayas dando cuenta Que si, está girado el rostro un poco al lado derecho También te puedes guiar pausando el video Y ver donde están marcadas cada cuadricula Si tienes alguna consulta más Puedes escribirme al Facebook de Gorras Pintadas O dejar tu comentario aquí debajo Ahora esta parte es mucho más sencilla que solo hacer los hombros y el traje Porque luego más o menos el coloreado es todo en negro Y unas partes de difuminación en azul Aquí ya vamos borrando un poco el dibujo porque vamos a empezar a colorear A ver, vamos a utilizar ese marcador para pintar toda la base piel Si tu no cuentas con ese marcador no es muy necesario Ya que solo lo utilizo para no dejar algunos espacios en blanco Ya que luego voy a rellenar todo a colores Prismacolor Y algunos colores en tonos normales y simples de artesco A ver, recuerda que aquí en la descripción del video Vas a encontrar todos los códigos de Prismacolor Así que repasa un poco la lista que te dejo aquí debajo Para que te vayas guiando mucho mejor Para este tipo de dibujos Yo al menos siempre aplico las sombras más oscuras Para luego difuminarlas poco a poco Aquí comencé haciendo las cejas Ya que las sombras mayores están en el rostro del capitán En la parte del entrecejo, en la parte de las ojeras Allí más o menos se centra toda la sombra principal de este dibujo Entonces el proceso del dibujo se va haciendo de la siguiente manera Vamos aplicando esta parte naranja en la parte derecha del rostro Y poco a poco vamos haciendo los detalles A ver, para hacer los detalles de arrugas de este dibujo Lo que hice primero fue dibujar las arrugas con el color blanco Que al sobrepasarlas con este tono melón Pues las arrugas se notan claramente O sea, el melón no sobrepasa el color blanco que dibujamos primero Entonces eso hace notar muy claramente las arrugas en la frente Ese dibujo tiene un proceso más o menos de unas 6 horas de pintado Así que si tú no tienes mucha práctica con este tipo de dibujos Pues tómate tu tiempo que puedes ir avanzando de a poco Ahora para el cabello utilice un color amarillo simple de la marca Artesco No es necesario que tengas obviamente los Prismacolor para dibujar este tipo de dibujos Si te vas dando cuenta estoy utilizando un color negro de la marca Artesco Para hacer el tema del cabello Y también un color marrón Porque no es necesario tener esta caja de 150 colores de Prismacolor Solo lo utilizo en algunos tonos que es difícil de conseguir Y también de difuminar Así que vamos difuminando de a pocos todos los cabellos Vamos iluminando un poco esta parte Ya que el dibujo original y principal Tiene algunos destellos de luz que vienen de la parte derecha Así que vamos dejando algunas partes en blanco Porque nos falta mucho por completar ese port ser de Avengers Ahora para la parte de los labios También estoy utilizando colores escolares Si te vas dando cuenta Porque mayormente he utilizado en la parte del rostro Porque es un poco más difícil de hacer y combinar los tonos Para la parte de la barba También estoy utilizando colores escolares Un color marrón Un color mostaza Y un color rojizo Luego para aplicar algunos detalles Al finalizar todo el proceso de la barba Si voy a utilizar un color negro Escolar Para marcar algunos detalles Y obviamente luego de pintar el traje También voy a hacer algunos desellos En sombras Con el color blanco Para este tipo de dibujos Recuerda que es muy importante Tener un cúter Una cuchilla A la mano Para sacarle punta A todos sus lápices De colores Ahora si comenzamos a pintar el traje del capitán Aquí estoy utilizando Un lápiz gel blanco Para hacer estas aplicaciones De puntitos blancos En la parte del capitán Para hacer esa parte De las texturas De la ropa He utilizado primero El color blanco Como base He pintado algunas rayas Y al pintarle encima El color azul Pues se siguen notando las rayas Entonces Queda más o menos Ese tipo de textura Si te vas dando cuenta Aquí también Apliqué El color blanco Pinto con marrón Y naranja En colores escolares Y normal Se sigue notando Claramente la textura Luego obviamente Aplicamos un poco Con el lápiz gel Para que nos marque Mucho mejor El dibujo De la misma forma Aplicamos durante todo el traje Marco primero Las líneas De la textura En color blanco Y aplico Los colores más oscuros Encima Así aplicando los tonos De oscuros A claros Ojo La parte negra Del traje Lo estoy haciendo Con un color escolar Y la parte azul oscuro Es un color prisma Color que lo puedes encontrar Aquí de abajo El código En la descripción Del dibujo Y para hacer los detalles Es un Lapicero gel Color blanco Y aquí Ya tenemos listo El dibujo Del Capitán América Así que ya sabes Llegamos a los 600 likes Para completar Un siguiente personaje En este poster Así que nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias!